¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Saludos, saludos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Soy Alex Mexicano, bienvenidos al canal de Deportes en Drain, de decirte la primera vez que me estás viendo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal, esto nos ayuda mucho para poder seguir generando este tipo de contenidos y como lo viste en el título, como lo viste en la miniatura, vamos a estar platicando sobre la fase de grupos para América, en este video específicamente sobre América, pero bueno, te platico un poquito. Estos partidos, estos videos que estoy a punto de hacer o que estoy grabando, corresponden a la Conca Champions Femenil, competencia que va a iniciar la semana, la semana del 20 de agosto, para ser exactos, por aquí, inicia, inicia la actividad, bueno, más que la semana, es del 18 de agosto, entonces al tiempo de estar grabando este video es domingo, ¿no? Domingo 18 de agosto y a partir de esta semana inicia la actividad de los equipos mexicanos femeniles en la Conca Champions, por eso es que estoy haciendo este tipo de videos, cabe recalcar que únicamente participa América, Rayadas y Tigres, entonces voy a hacer esos tres videos, evidentemente un video para cada equipo, para que conozcas los horarios de tu equipo favorito, y bueno, voy a empezar con el calendario de América, sale porque como lo vemos ahí en la imagen, se van a jugar cuatro partidos, cuatro partidos para cada equipo y ya salieron los horarios, ya salieron los horarios y los días para justamente seguir a los equipos mexicanos en la Conca Champions, ¿no? Bueno, curiosamente, por ahí, por ejemplo, como lo estamos viendo, la América se va a ver las caras contra el Portland y contra el San Diego, equipos que si no me equivoco, tocaron, jugaron con ellos en la Summer Cup, así que bueno, pues ahí ya se conocen un poquillo y vamos a ver qué tal les va a los equipos mexicanos, también porque pues evidentemente está el antecedente de que quedaron eliminados absolutamente todos de la Summer Cup, por lo tanto Tigres, Rayadas y América que justamente participan, a los tres no les fue nada bien, entonces vamos a comenzar con la información, sale, ahí lo estamos viendo en la pantalla, ahí les dejo la imagen, de cualquier manera si tienen alguna duda le pueden poner pausa, le pueden regresar o le pueden adelantar según sea el caso, o también déjame en la cajita de los comentarios cualquier cuestión que tengas, cualquier duda, pues con gusto te voy a atender sin ningún tipo de problema, sale, entonces bueno, pues por aquí ya tengo incluso anotados los partidos y también te los dejo ahí en la pantalla, sale, vamos a empezar, vamos a empezar porque el equipo americanista tiene su primer partido contra los Wake Ups, contra Vancouver, el 21 de agosto, es decir, el próximo miércoles 21 de agosto en punto de las 7 de la noche, 7 pm, el equipo americanista se va a enfrentar al equipo de Vancouver, o al equipo de los Wake Ups, como le quieras decir, de las Wake Ups en este caso por ser femenil, sale y pues así vamos a irle, vamos a irle dando forma a cada uno de los partidos, entonces recuerda, partido primer, partido juego uno, como lo vemos ahí, miércoles, miércoles 21 de agosto, contra Vancouver, contra las Wake Ups a las 7 de la noche, sale, luego, luego nos vamos hasta el 4 de septiembre, juego número 2, el equipo americanista contra el Portland Thorns, a las 8 de la noche, el 5 de septiembre, déjenme igual irles diciendo qué día es exactamente, y aquí tenemos que es jueves, igual jueves 5 de septiembre, el partido número 2, entonces, pues ahí está la situación, sale, juego número 3, juego número 3 va contra Santa Fe, ahí como lo estamos viendo en la pantalla, el tercer equipo, este que te estoy señalando aquí en la pantalla, es Santa Fe, y es el 19 de septiembre, en punto de las 5, de las 7 de la tarde, perdón, en punto de las 7 de la tarde, también, 7 de la tarde, juego número 3 contra Santa Fe, el 19 de septiembre, sale, como lo vemos, pues por ahí hay algunas semanas de espacio, porque pues evidentemente también tienen que continuar con la liga MX femenil, y pues van como que combinando su participación, sale, y para cerrar la fase de grupos, por así decirlo, se van a encontrar contra el equipo del San Diego, contra el equipo que les digo, ellas ya conocen, ellas ya saben, porque se enfrentaron contra este mismo equipo, en la Summer Cup, y que de alguna manera también se está, o sea, ha ido reforzando, ¿no? Allá el mercado de transferencias en Estados Unidos se maneja un poco diferente acá, todavía es posible que se estén reforzando, y también un dato que por ahí si no sabían, Landon Donovan, el histórico de la selección estadounidense, pues a partir de ahora será el nuevo DT del San Diego, equipo también de Alex Morgan, entonces ahí para tenerlo en cuenta, y así está la situación, te voy a decir, el último partido de la América es el 16 de octubre, 16 de octubre contra el equipo de el San Diego, también por aquí te voy a decir qué día es, 16 de octubre, es jueves, no es cierto, es lunes, lunes, 16 de octubre, déjenme, no, déjenme, para no engañarlos, perdónenme, sí, es, 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 ajá, es miércoles, perdón, es miércoles 16 de octubre, ¿sale? Así van a estar los partidos, te digo, De cualquier manera déjame en la cajita de los comentarios tu duda Pues si justamente tu comentario, alguna aclaración Si no puedes regresarle o adelantarle al video Sale pero ahí está el calendario como tal Aquí también están señaladas las fechas y los horarios incluso Bueno no todavía, si ya con todo y los horarios Así que pues aquí está la situación sale para que lo tengas en cuenta Son 1, 2, 3, 4 partidos los que va a jugar el equipo americanista ¿Sale? Te recuerdo un poquito, te recuerdo un poquito el tema ¿Sale? Primero van contra Vancouver, contra las Wake Cups Luego van contra el equipo de Portland El segundo equipo este es Portland Thrones El tercero será Santa Fe y el San Diego ¿Sale? Entonces pues así la situación Recuérdalo esta semana, este miércoles, miércoles 21 de agosto Harán su debut en esta edición de la Conca Champions De la Conca Champions Femenil Te digo también estaré haciendo videos para Tigres Femenil Y para Rayadas por ahí si les interesa Yo sé que hay aficionados americanistas Aficionados de las Amazonas y aficionados de las Rayadas Entonces bueno pues ahí están los videos También te recuerdo, te voy avisando que aquí en el canal Tendremos la transmisión de los partidos Porque por ejemplo en esta primera jornada También se enfrentan en este caso Rayadas y las Amazonas Pero eso ya lo estaremos platicando más adelante Y también vamos a estar transmitiendo los partidos de la América Así que pues listo, listo, listo Así que suscríbete, deja tu like, comparte y comenta nuestro contenido Además de que pues los partidos únicamente van a través de Disney Plus No Disney, no Disney Plus, Disney Premium Porque ahora resulta que no solamente es Disney Plus Sino hay Disney Premium Entonces si no puedes ver los partidos de América Rayadas o Tigres según sea el caso Te voy a estar dejando aquí los links también Para que puedas ver los partidos Y también pues que tengas en cuenta Que vamos a estar transmitiendo y reaccionando a los partidos ¿Sale? Entonces pues así la situación Hasta aquí vamos a dejar este primer video Que se trata solamente de la América Nos encontramos en la próxima Soy Alex Mexicano Por favor deja tu like, suscríbete, comenta Y pues así nos ayudas a seguir generando este tipo de contenidos Nos vemos en la próxima Bye, bye, vamos